Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En los últimos días, la política estadounidense ha estado en el ojo del huracán debido a una noticia que ha sacudido el panorama político del país. La acusación de Donald Trump contra la congresista republicana Les Cheney ha desatado una serie de eventos que podrían cambiar el rumbo de la política norteamericana. Cheney, quien ha sido una de las voces más críticas del expresidente Trump desde el inicio de su mandato, ha enfrentado una serie de ataques por parte de los simpatizantes del magnate republicano. Sin embargo, la acusación de Trump de que Cheney es una traidora republicana ha aumentado su popularidad entre los votantes moderados y ha puesto su nombre en el radar de los medios nacionales. Con esta acusación, Trump ha puesto en tela de juicio la lealtad de Cheney al partido republicano, lo que ha generado una serie de reacciones por parte de los políticos y medios de comunicación del país. Mientras que algunos la han criticado por su postura antitrumista, otros la han defendido y han destacado su valentía al desafiar al líder del partido. Esta situación ha abierto la posibilidad de que Cheney se convierta en una candidata presidencial para las elecciones de 2024. A pesar de que aún es temprano para especular sobre las candidaturas, el nombre de Cheney ha comenzado a sonar en los círculos políticos y en las redes sociales. Si bien es cierto que Cheney enfrentará una fuerte oposición por parte de los simpatizantes de Trump, su postura valiente y decidida ha ganado el respeto de muchos votantes y políticos republicanos. Además, su imagen de independencia y compromiso con los valores republicanos podría ser un factor decisivo en las próximas elecciones. En resumen, la acusación de Trump contra Cheney ha puesto su nombre en el centro de atención y ha abierto la posibilidad de que se convierta en una candidata presidencial en 2024. Sin embargo, solo el tiempo dirá si logrará capitalizar esta situación en beneficio propio y si podrá enfrentar la dura competencia que se espera en las elecciones presidenciales del próximo año. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.